Mi teléfono, me va abajo, ahí. Espera, a ver, ¿qué? ¿Déjame la gente? Meredith, a ver, Meredith. A ver, Meredith, venga. Soy Stout. Empieza diciéndome cómo has conseguido este número. Sé algo más que tu número. ¿Se te ha perdido alguna cosita? Tú, que se calle. Suéltalo todo y no me hagas esperar. Espera, tengo que irme. No, no, no. Lo estoy jugando en PC, en PC. Bien, entonces, ¿qué? Hola. ¿Qué coño pasa? No por teléfono, cara a cara. Lleguemos a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Vale. En la primera salida de Skyline en dirección al DIN. En el canal de Desagüe, bajo el paso elevado. Allí nos veremos. Vale, 350 metros. Let's go. Pero estoy jugando en PC, tío, con mi PC de siempre. Con una 1060. Policía. Estoy tan capaz de irme, pero creo que no hay nada de acá. No sé. Voy a poder irme a irse después. Vale. Punto de reunión, 100 metros. Sí, estoy aquí. Let's go. 70 metros. Vale, he de baixar una mica. Saltan Curve. Neutralizas los delincuentes. Muchas gracias. Mejor. Le voy a ir. aquí. Bueno, he regresado. Espera aquí, que me ha investigado una mica aquí. Multiplicador de daño, atacar con sigilo. Silenciador. No, 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 no. No me he mort, no me he mort. No me he mort de miracle, chaval. Cúrate, cúrate. Venga, al menos he sortit de la zona aquella. Ok. ¿Qué pasa, tía? ¿No ves que estoy ocupado? Estoy súper ocupado. Te jodas. Vale, vale, mira, ya voy a trobar. Ah, no, no voy a trobar, no voy a trobar. Estafador, garras de tigra. Ah, no voy a trobar. 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 Ah, no son explosivos, son biozasas. Ah, no voy a trobar. Ah, no voy a trobar. Ah, no voy a trobar. Oh, oh, oh. No voy a trobar. Esto es de Tepa, ¿eh? Espera... ¿Qué me han dado? Ah, reputación A ver... Inventario Me han dado chabatetes nuevos también Ah, pues son millones de estudios que tengo Yeah All right Y nuevas pistolas Nueva metralleta Ahí, ahí, aquí está Ahora Daño el químico Rick, ¿en este juego te falta algo? Capetitone de cava o de vinito Ostia, pues mira ¿Qué? ¿Un vinito blanco? Va, un vasito de vino ¿Ahora que lo hice? Antes lo estaba diciendo, si no se ha hecho un té en el avión ¿Qué? ¿Vinito blanco, eh? ¿Va bien o no? ¿Va bien o no? Agarre porque este juego me lo quería pillar yo en consola y al final no Porque se ve que el juego en consola tiene muchos problemas Estoy liado con el Valhalla Bueno, pues cuando te pases el Valhalla Le das a este que ya tendrá más parches, ya tendrá... Estoy viendo este jugador comiéndome una pizza Hostia, tú también eres de los míos, ¿eh? Horarios... Tú en lugar de comer, meriendas ¿Vale? Vale, venga Vamos para allá ¿Vale? ¿Vale? Tend is near Ey Trat Trae para acá, trae para acá Es bueno hostil, si es bueno hostil pero están todos morts. Nos hauria pogut acontar a tots amb hackellant coses. Bueno, en fin, venga, va. Anem cap a la zona, no? Ah, mira, sempre hi ha alguna cosa més. Ah, mira, hi ha habido una dana, eh? Que puc saltar per aquí, tal cual. Bueno. Pues si se suerza, con la katana en la mano. A ver, la Meredith, al right, ¿tú qué eres? Guàrdia de militar, ¿y tú? Guàrdia de militar. Meredith estáo, así que eras tú la que llamó. Efectivamente. ¿De verdad creías que me podías chantajear, zorra? ¿No tienes nada más? ¡Cálmate, coño! Solo quiero hablar. ¡Joder, Meredith! ¡Cierra la puta boca! ¿Está lista esa cosa? Todo listo. Ahora contesta mis preguntas. Di la verdad, sin rodeos. ¿Has venido sola? Solo yo, mime conmigo. Es la verdad. Haz un barrido, ya. Ahora escúchame bien. Este mierdas de Anthony Gilchrist. ¿Es tu contacto? ¿Fue él el que filtró la info sobre el convoy? Jamás he oído hablar de nadie llamado Gilchrist. ¿Es ese pringado de ahí? Es cierto, no lo conoce. Dicho esto, en mis tiempos asalté algún convoy que otro. Conozco a los clásicos. Seguro que puedo encontrar a tu topo. Pero lo que sé ahora no te va a servir de nada. Mira, sé dónde está el transporte. Puedo ayudarte, pero a cambio quiero un favor. ¡Te lo dije, coño! ¡Te lo dije! ¡No soy el topo! ¡Me cago en todo! ¡Que se calle! ¡Desatadme antes de que... Antes de que... A ella suéltala. Quiero oír lo que tiene que decir. ¡Venga! Podría ayudarte con la seguridad de tu convoy, ¿sabes? Evitar que vuelvas a tener la misma cagada. No, no me interesa. Dime cuál es tu oferta. No tengo todo el día. ¿No podíamos relajarnos desde el principio? Cierra la puta boca. Dime qué quieres. Necesito un bot, modelo cabeza plana. Lo tienen los tipos que te robaron. Si me prometes el bot, yo te diré quién fue. ¿Sabes cómo hacerte con él? Podría cogerlo por las bravas, pero quieren pasta. Así que aprovechemos eso. Prefiero lo segundo, pero con una condición. Pagas con nuestro dinero. Suena bien. Me apunto. Suena bien. Me apunto. Algunos de los pinchos que encuentras contendrán datos ocultos por medios de encriptado. Para desencriptar un pincho, primero ábrelo a través de la notificación que recibirás al conseguirlo. O busco lo más adelante en la pestaña pinchos del diario del menú principal. Luego selecciono hackear seguridad para desvelar sus secretos. Paga con ese chip y no tendrás que preocuparte de nada más. Si me la juegas, nos volveremos a ver. Vale. Es un fantasín. C1. 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 E0. Vale. Vale. El credit chip está limpio, sin virus ¡Estás metiendo la pata! ¡Se puede dar por muestra! ¡Y te va a arrasar con ella! Joder ¿Os he oído raros? Ya ves Pues sí, pues sí Bueno, los dolarios son los que son ¿Que no son los que hace todo el mundo? Pues mira Yo hago igual, ¿eh? Yo como cuando tengo hambre Si tienes que ir a currar y cosas así, pues... Eh, 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 que me atropella Si hay que ir a currar y ceñes a un horario, pues te ceñes a un horario, pero si no Sicario Y sicario ¿Y niemes o no? No, a este le quito la visión ¡Para Naki! ¡Vamos a por ti! Casi la palmo A ver, aquí, a ver aquí Un otro sicario, ¿verdad? Pero esto es de una altra banda el sicario, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡The fucking master! ¿Vas a aturarme? ¡No! 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 ¡Ahí! ¡Inventario! ¡No! 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 son más poderosas, pero ya está. ¿Y tema pistola qué? Son metralletes, nada. ¿Y tema katana? ¡Hostia! El machete es mejor que el unicornio negro. Pero tampoco hay mucho más, ¿eh? No hay mucho más. Y a la katana le puse un modificador. Vale, aquí, bueno. Espera, aquí tengo rola y todo. Bueno, inventario. A ver, si me puedo cambiar de chaqueta. Pues es mejor. ¡Homé! ¡Let's go! Me gusta más. Me gusta más. Y de esa marrita, ¿qué? Pues también es mejor, ¿no? Ya le parlo, pero está guapo, está guapo. ¡Oh! ¡Alright! Y pantalones también. A ver. Nada, me agradan más los pantalones. Me encanta que siguen más... ...menos que autentillos. Y conjunta entero, ¿qué? Paso. Paso. Paso de todón. Paso de todón. Me parece que son barriles explosivos, ¿o no? No. 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 ¿Estás bueno? ¿Estás bueno? ¿Estás bueno? ¡Guau! ¿Pero es que qué es? ¿Aquesta arma es pepino, no? ¿Puedes pillar una arma pepino? ¿Cómo ha semblat a mí? Ah, no, no, no. No, no, no tan. No tan, no tan. Escopetas... Nada nueva bajo el sol. Venga. Ahora no te me arrugues. Mira que me han detectado todo el mundo ya. ¿Por qué? ¿Están por ahí? Mira, mira, aquí hay cosas. Aquí hay mis cosas. Vaya que os pase a brincar de ti, os revento el cráneo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues una vez para la misión, reunirme con Jackie. Está acá allá. ¿Son civils? Sí, eso pensaba yo. Netejando la lona. La chusma, esta. Venga, largo. A ver, inventario, metralleta. No, metralleta no. All right. Bueno, me n'hauria d'anar cap allí dón. No, no, no. No, no, no. Pero ahora... Se buscan Nete City también. Mira, son... Mira, todos tres. No me a編ias. Brutalísimo. A chuparla, claro, llevas demasiado a eliminar a la gana. ¡Uuuh! ¡Marda! Luego un puto gordo, espera. ¡Hurraaa! ¡Y hay otro simpio! ¡Wow! ¡No! Esto es por culpa de nada más se ha carregado. Bueno, Rhi, me voy a echar una partida a la PS4, un saludo. ¡Que vaya bien, Sara Mateo! ¡Gracias por pasarte otra vez por aquí! ¡Merda! A ver... Tornem-hi. Espera, tenia una... una habilitat de... una aptitud física de poder portar més pes, no? ¡Salud! ¡Aumenta la guante! ¡Salud! ¡Golpes! Subitón... No, no, ha de ser actitud física, ¿no? A ver... Al entrar en combate... Reduce el daño... Te permite recargar armas... Tu capacidad de carga, que está... Ah, pero ya le... Merda, ya lo voy a hacer... ... Hmm... Gracias. Permite disparar al sprintar, deslizarse y saltar. No, no era eso, no era eso. Vale, habilidad técnica. Proporciona inmunidad a los efectos de tus propias granadas. Hostia, eso mola, ¿no? Bueno, pues me agradan las cosas. Pan y pan. No. 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 Voy a la un Medal. No. ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Dex ya ha pagado a Maelstrom por el bot, Kotb. La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo. ¿Algo por adelantado? ¡Ah, no, mames! Bueno, me vale madres. Vamos por esa, Dex. ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan o qué? Hola. ¿No me deje? ¿No me deje cambiar? ¿Ahora? Bueno, me vale madres. Vamos a por esa teca. ¿Ya pensaste que tienes algún plan o qué? ¿Te vas a tardar mucho? Pues les pagaremos. Lo compramos. Tengo los Edis. Muy buenas. ¿Qué tal el Superpunk? Pues volvemos a pagar. Mejor no meterse en líos. ¿Severpunk? ¿A la boca del lobo? Dame un minuto. Órale. Dime cuando esté todo listo. Bueno, nos decimos que... Bueno, va, no, no, no. A la boca del lobo. Hagamos una visita a esos bastardos. Bueno, vamos a tocar el timbre. A ver si por lo menos nos abre. Odio a estos pinches borgijos de la chingada. Tenían que ser ellos. No son más que otra banda, ¿no? Fíjate, los valentinos veneran a Dios y la Santa Madre. Me cae que el honor les soporta. Sabes lo que quieren, cómo lo consiguen y lo que hace que se los lleve la chingada. Con pinche maelström, nunca se sabe. Paz, que sepan que aquí estamos. Paz, que sepan que aquí estamos.